Bueno, buenas noches, estimados compañeros, perdón ahí por la la demora el el tiempo. Buenas noches, licenciado. Gracias por esperar. Vamos de una vez a a entrar a a la clase del día de hoy. Por favor, mañana no vayan a faltar que tenemos un trabajo en clase. Así es que les aviso de una vez para que les informen y les notifiquen a sus compañeros, verá que están presentes. Bueno, vamos a pasar ahorita la la presentación. Y ustedes me dicen si la ven. ¿Logran verla? Sí. Sí, se mira licenciado. Claro. Quiere hablar por ahí. Bueno, Chely, perdone, disculpe, podría volver a repetir de nuevo lo que indicó sobre ahorita el inicio, disculpe. Ah, bueno, que mañana tenemos trabajo en clase. Entonces, no vayan a faltar, por favor. Muy bien, Oli. Gracias. Ok, pues. Así es. Pues esos puntos ya saben que son muy importantes para su para sus exámenes, ¿verdad? Porque déjenme decirle que ustedes están pues dentro del promedio, dentro del promedio de si vale 30 puntos, el promedio está dentro de 15 puntos. Es la media que tienen. Entonces, si hay, ya me presentaron los trabajos, pues entonces se incrementa y se eleva su sus puntos, ¿verdad? Por eso es importante que yo les decía que son trabajos en extra, extra puntos, ¿verdad? Que les ayudan. Bueno. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal? Este es nuestro primer tema para el segundo. Así es. Aquí comenzamos ya los temas para el segundo parcial. Ah, gracias. Bueno, entonces damos inicio, ¿verdad? Eh, el tema que nos trae el día de hoy son las formas de gobierno. Todos estos modelos o estructuras de carácter gubernamental que se basan en tres aspectos. Es decir, estos modelos que refieren al origen, ¿verdad? Los fundamentos y finalidades de la organización del ejercicio del poder político, ¿verdad? Y estos aspectos son los siguientes, eh, el modo de selección de los gobernantes y la manera o estilo de actualización de esos gobernantes. ¿Verdad? Otro modelo es el modo de ordenación, distribución, coordinación y control de las competencias políticas de los órganos de poder estatal. El otro modelo de estructura de carácter gubernamental, que nos refieren a esto, es el modo de conexión de esos postulados ideológicos y las instituciones político-jurídicas, ¿no? Ligia, adelante. Buenas noches, licenciado, perdone que lo interrumpa. Fíjese que el día del examen yo no lo pude enviar, pero le escribí a coordinación, no sé si me informaron para pedir un examen extraordinario. Lo hice el día martes, como son tres días, exámenes en el reglamento. Aún no me han informado, pero cuando tenga yo conocimiento, pues le hacemos saber. Ah, bueno, sí quería saber porque no sabía en qué fecha se podría volver a hacer el examen. Sí, me tiene que notificar, entonces ya le damos su examen ahí extraordinario. Muy amable, gracias y disculpe el interrumpso. No, 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 no he, no he terminado de 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 revisar sus exámenes, de repente aparece por ahí su examen, ¿verdad? Bueno. Entonces, decíamos que estas son las tres modelos o estructuras de este carácter gubernamental, ¿verdad? De las formas de gobierno. Entonces, las formas de gobierno pueden clasificarse en dos formas. En formas clásicas y en formas modernas. Las formas clásicas de gobierno aluden a las denominaciones originarias, las denominaciones primigenias, ¿verdad? de determinación de las formas de gobierno. Entonces, estas concepciones han devenido ya obsoletas por las transformaciones o mutaciones históricas que han sufrido los modelos gubernativos desde su concepción en la antigua Grecia hasta la actualidad. Buenas noches, Lico. Hola. Con una molestia, ¿será que nos podría dar algún ejemplo de formas de gobierno en el modo selección, modo de ordenamiento, un ejemplo del ABC? Disculpe. Sí. Recuérdense que lo que estamos viendo es, por ejemplo, los modos de selección de los gobernantes es cómo se eligen. Puede ser en voto directo o puede ser también ahí sí que como un voto, no, perdón, una elección a dedo, por ejemplo, en el caso de los monarcas. Sí, pero eso también lo vamos a ver más adelante. No se preocupe que esto ya está, digamos, explicado más adelante para que lo vayan entendiendo. Pero gracias ahí por la intervención. Entonces, estas concepciones, ¿verdad? Decíamos Aristóteles en su libro de la política estableció el primer criterio clasificación clasificador de las formas de gobierno. Y esto se fundamentó en el número de ejercientes del poder político. O sea, cuando el filósofo denominado o llamado esta guirita buscaba distinguir una forma de otra. Entonces, se afirmaba en el concepto de la cantidad de los titulares en el control de ese poder gubernamental. En esa perspectiva también se establecieron tres formas puras de gobierno que podían ser contrastadas con tres configuraciones impuras. Tenemos a la monarquía de con su concepción o derivada del griego monos que significa gobierno de una sola persona. entonces su degeneración apadrinaba lo que llamamos como tiranía. Tenemos también la aristocracia del griego aristos y este el gobierno de las mejores personas. Entonces, su degeneración también apadrinaba a la oligarquía. Y por último tenemos la democracia del griego demo que es el gobierno de todas las personas. Su degeneración apadrinaba entonces la demagogia. ya con los aportes más adelante de Nicolás Maquiavelo esta clasificación ya perdió toda su vigencia. Al respecto Eduardo Graña y César Álvarez exponen que ellos decían que Nicolás Maquiavelo abandonando las clasificaciones de las formas de gobierno que venían de la antigüedad grecorromana se inclinó por un criterio dual que en adelante se mantendrá ya en el lenguaje político entre república por una parte y monarquía por la otra. Así entonces ya termina en la primera página de su obra El Príncipe Maquiavelo sostendrá que todos los estados han sido y son o repúblicos o principados Esto en una perspectiva ya didáctica las formas clásicas comprenden entonces para efectos de estudio la monarquía y la república En esta primera clasificación estamos hablando de la forma clásica de gobierno puede reducirse a un simple esquema bipartito monarquía y república Desde un punto de vista doctrinario esta distinción se sustenta en la manera en que se ejerce el poder político y también en la naturaleza de la condición del gobernante Pero vamos a comenzar a hablar entonces de lo que es la monarquía Según esta modalidad el origen y el título de poder emana de prácticas consuetudinarias o leyes sucesorias El carácter de este poder tiene ya una connotación maestática diríamos así o majestuosa ¿verdad? y perpetua o sea se trata de un majestuoso poder poder personal que se ejerce de por vida El autor Bernardino González citado por Rodolfo Rodríguez señala que la monarquía es aquella forma de gobierno en la cual el ejercicio de la condición de jefe de estado es de carácter vitalicio y hereditario en este contexto el monarca reúne para sí tanto la personificación del orden jurídico como la del propio estado ¿verdad? la monarquía la monarquía alude a una forma de gobierno ilimitado y no está sujeta a ningún tipo de responsabilidad jurídica ya en sentido extenso el gobernante o sea el rey asume sus tareas en cuanto al ordenamiento estatal se lo atribuye a título propio de ahí que se sostenga entonces que este es la personificación plenaria dicho título guarda relación con el orden sucesorio de la familia real gobernante y por ello pues no requiere acreditar ningún otro tipo de representatividad únicamente la sangre ¿verdad? este tipo de gobierno es conducido por la voluntad de una determinada persona en este sentido Raúl Chanamé en su diccionario de derecho constitucional lo define como el mando de una persona por su parte Felipe Izazi también en su libro elementos de la cultura política concuerda en que la monarquía se caracteriza por la monopolización del poder en una persona llámese este rey llámese emperador etcétera ¿verdad? quien gobierna por derecho de sangre entonces de lo dicho podemos nosotros deducir que la monarquía entonces es el gobierno de uno el cual posee y ejerce por derecho propio el poder político de allí que la soberanía se entremezcle entre el poder del monarca y el estado ¿verdad? entonces ante una autoridad ya de tal envergadura resultan lógicos los aquellos exultantes derechos y las prerrogativas honoríficas las majestuosas los actos protocolares y ceremoniales adscritos ya a dicha condición en este modelo se confunde o se tiende a confundir el patrimonio personal del rey con las arcas del estado señalándose incluso que aquel cuidará mejor del patrimonio del cuerpo político ¿por qué? porque dice que lo tratará como propio pero también lo gastará como propio ¿verdad? entonces estas posiciones monárquicas más extremas le consignaban al rey derechos hasta sobre los bienes y vidas de sus súbditos al respecto podemos citar la exaltación ofrecida al rey Luis XIV citado por Jacques Piregne en su libro Historia Universal que decía todos vuestros súbditos os deberán su persona sus bienes y su sangre sin pretender nada sacrificando todo lo que ellos tienen cumplen con su deber y no os dan nada porque todo es vuestro así todo la mebota ¿verdad? entonces como ya hemos dicho el rey no se encuentra sujeto a ningún control o limitación política ni civil ni penal o administrativa en ese ejercicio del poder rindiendo cuenta solo al supremo hacedor por esa divinidad ¿verdad? esto descarta entonces la existencia de cualquier mecanismo de fiscalización y limitación de la autoridad como serían ahora pues la separación de los órganos de poder el sufragio las libertades públicas la igualdad ante la ley existencia de autolimitaciones emanadas de la subordinación ética la fidelidad al derecho divino el respeto a las reglas de sucesión y demás normas de organización de la dinastía así como el acatamiento por móviles políticos de las leyes fundamentales ya pactadas o concedidas a sus súbditos como ya señalé pues la la conducción del estado es ejercida de manera indeterminada en el tiempo ¿verdad? la transición del poder únicamente se realiza en favor del primer descendiente del titular de la corona ya sea bien por renuncia o por muerte ¿verdad? en la aplicación de un rígido sistema de primogenitura cabe aquí señalar que el ejercicio del poder pues es vitalicio y su transmisión post-mortem o por propia autodeterminación del rey gobernante se encuentra entonces adjudicada ya predeterminadamente a favor de un heredero de esa dinastía por ende el atributo del gobierno monárquico entonces es perpetuo a favor de este último y siempre de la familia Guillermo Cabanelas en su diccionario de derecho usual sostiene digamos así a manera de explicación que la evolución humana desde la institución de la familia a la organización entre espontánea y forzosa de la multiplicación de la especie y la convivencia próxima se mostró favorable al ejercicio de la autoridad suprema ya con facultades omnímonas este modelo sufriría más adelante mutaciones significativas a partir a partir de la peculiar experiencia inglesa tras la declaración de derechos en 1689 y tendrá vigencia histórica por supuesto hasta 1789 100 años después cuando por la aparición bulliciosa de la revolución francesa entonces empezará a caer paulatinamente ya en la obsolescencia obsoleto pero que nos dice la república este modelo se caracteriza por los atributos de representación de elección de alternancia y responsabilidad en el ejercicio del poder ¿y qué significa cada uno? pues la representación implicaría el ejercicio del poder en nombre del pueblo por su parte la elección lleva a que la designación del gobernante funde la legitimidad de su poder en el consenso mayoritario del pueblo y la alternancia nos plantea la renovación periódica de las personas encargadas del ejercicio del poder delegado por el pueblo y por último pues la la responsabilidad atiende a la obligación de responder por los actos de gobierno ejercitados en nombre del pueblo por ende entonces supone fiscalización supone control y hasta sanción de carácter civil penal administrativo o tal vez político también ¿verdad? por la ejecución de acciones contrarias a la constitución y las leyes así como por las acciones lesivas al bien común al desarrollo y al progreso de la sociedad política entonces afirmamos que la la república no se armoniza con el gobierno por derecho propio ni tampoco con connotaciones majestuosas de la realeza este modelo abrió abrió paso se abrió paso con la experiencia francesa y también la norteamericana a finales del siglo dieciocho en la actualidad pues la distinción entre monarquía y república ya es obsoleta ya que como afirma Karl Lowenstein en su libro teoría de la constitución nos dice que la mayor parte de las actuales monarquías son tan democráticas como en las repúblicas democráticas según las denominaciones tradicionales de república y monarquía Inglaterra entonces y Arabia Saudita entrarían ya en la misma categoría lo cual pues pues también es un absurdo no entonces en esencia la monarquía clásica o tradicional ha mutado en la mayoría de casos en monarquía constitucional tal es el ejemplo de Inglaterra Bélgica Holanda Japón en la que se expresa en el gobierno parlamentario ¿sí? ¿cuáles son esas formas modernas de gobierno? Estas formas comprenden los sistemas políticos y los regímenes políticos y vamos a ver entonces los sistemas políticos se denomina pues así como sistemas políticos tales a las expresiones ideológicas articulantes de las instituciones políticas de gobierno son el conjunto de instituciones adscritas a un sistema político y actúa coordinadamente en pro de afianzar una determinada concepción de la forma de entender la organización funcionamiento y fines de la sociedad política el sistema político contiene un techo político una formulación económica un modo concreto de organización política y una determinada estructura social hablemos de familia hablemos de sociedad civil todos estos elementos que componen la sociedad entonces estos sistemas admiten cinco clases de gobierno el absolutista el liberal el marxista el leninista el fascista y el democrático y el democrático social y vamos a ver entonces estos sistemas políticos de gobierno comenzamos con el gobierno absolutista este se basa esta modalidad es el resultado estructural alguien desea hablar muy bien este resultado estructural e institucional de las luchas contra el sistema feudal ya desarrollado en el periodo comprendido entre los siglos 15 al 17 ya a la fecha y pues hasta la fecha aún subsisten esos rezagos de dicha modalidad el gobierno absolutista se basa en la idea de un poder político ilimitado ejercido por una sola persona llamémosle emperador llamémosle rey príncipe a efectos de garantizar la unidad y continuidad de una comunidad de hombres unidos por propósitos comunes no se expresa una concepción ya transpersonalista en donde el soberano es la instancia que concentra todos los poderes políticos las relaciones de poder no sólo se establecen entre la autoridad regia y los súbditos en ellas también intervienen numerosos cuerpos intermedios como por ejemplo los municipios los señorías feudales los territorios etcétera ¿verdad? entonces como señala también el historiador francés Jean Tuchard no sé si lo dije bien pero ahí lo ven ustedes lo verán más adelante él nos dice que esta forma de gobierno se afirma en la necesidad de asegurar el orden y la paz social y en un sentimiento de búsqueda de afirmación de la independencia política respecto de la iglesia católica en esencia pues es la exaltación ya más acabada de la unidad y armonía política esto por encima de la voluptuosidad ¿no? y variedad de formas también anárquicas de organización política en la edad media así como una expresión cabal de continuidad en razón de que constituye la continuación de un proyecto histórico a través del ejercicio del poder dinástico de ahí el famoso adagio ¿verdad? ha muerto el rey viva el rey la autoridad monárquica no solo es el eco divino de la imagen del mundo sino el principio garantizador de la prosecución de una idea que continúe ¿verdad? ese legado la marcha del cuerpo político pues no se detiene tampoco ahí así mueran las personas pero la corona permanece al mando del estado el ejercicio del poder monárquico es legibus solutus o sea está por encima de las leyes eso significa entonces el monarca no se encuentra atado por esas reglas jurídicas su autoridad es ilimitada y sin restricciones ya vemos la célebre sentencia pronunciada por Luis XIV citado por Jacques Pireynet esto fue en la asamblea parlamentaria francesa el 3 de marzo de 1776 y según el autor el rey Luis XIV dijo es en mí donde reside el poder soberano es de mí de donde obtienen su autoridad mis tribunales es a mí solo a quien pertenece el poder legislativo todo el orden público emana de mí y los derechos e intereses de la nación están necesariamente asociados a mí y descansan exclusivamente en mis manos o sea vean ustedes qué gran poder tenía no solo él sino los antecesores así mismo el propio Luis XIV se le atribuye la histórica frase de personificación estadual cuando al presentarse ya en la asamblea también con la vara en la mano fue reconvenido por el bien del estado su primer ministro tuvo la osadía de decirle por el bien del estado osténgase que era el el cardenal Julio Raimundo era en el sentido de que dicho gesto constituía una falta de respeto a la representación parlamentaria entonces a lo que el monarca pues dijo el estado soy yo en ese contexto aparece el concepto de razón de estado así para alcanzar el bien del cuerpo político el rey no se encontraba coartado por ningún tipo de regla o precepto ya sea de derecho moral o religión todo lo que consideraba el rey como conveniente y ordenado para el estado era legítimo y estaba justificado la legitimidad del gobernante o sea del monarca príncipe como queramos llamar se basaba en que en el derecho divino en la tradición en la tradición así como dijimos que se trasladaba ese poder por herencia y también la representación entonces en este contexto es importante es importante advertir lo siguiente el derecho divino de los reyes vean ustedes encuentra su fundamentación en la famosa epístola de san pablo a los romanos y de ahí obtuvieron su fundamento donde se expresa que toda alma se somete a las autoridades superiores porque no hay autoridad que no sea instituida por dios y los que existen por dios han sido ordenados así el que se insubordina contra la autoridad se opone a la ordenación de dios y los que se oponen su propia condenación recibirá entonces ahí va la amenaza en esta misma línea también el apóstol san pedro citado por el autor jantuchard decía y había firmado en su primera epístola ¿verdad? temer a dios honrar al rey y de manera ya sentenciosa ¿no? solía señalarse de dios procede el rey y del rey la ley conforme a estas ideas entonces el monarca inglés Jacobo primero llegaría a exclamar ante el parlamento inglés decía él a los reyes a los reyes se les reverencia como si fueran dioses porque ejercen la autoridad a manera de un poder divino sobre la tierra dijo Jacobo primero en las memorias de Luis 14 también se lee aquel que ha dado un rey a los hombres ha querido que se les que se les respetase como su lugar teniente también al respecto pues debe recordarse que la entronación o sea la coronación en Francia no sé si regrese o que se efectuaba en la catedral de Reims en donde el rey rodeado de sus pares prestaba juramento a la iglesia y a su pueblo inmediatamente era consagrado o sea era ungido con aceite de la santa ampolla mientras el arzobispo pronunciaba el dicho siguiente sed bendecido y constituido rey en este reino que Dios te ha dado para regir y que nos dice la tradición la tradición entonces consiste en la transmisión intelectual y ética de aceptar el ejercicio del poder monárquico como un hecho natural cotidiano y normal avalado por la práctica política y social durante largo tiempo ¿verdad? Lloró muchos años al respecto la representación consiste en aceptar que la imagen y figura del ejercicio del poder descansa sobre una dinastía al respecto roland musniere en su libro la monarquía absoluta en europa señala que conforme a lo expuesto la monarquía sería una institución de orden divino y natural por consiguiente el derecho a mandar entonces es hereditario imprescriptible ¿no? la sucesión monárquica entonces se regula por la ley de la primogenitura el primer príncipe que nazca será quien herede la corona entonces así deviene un derecho adquirido e irrevocable que por tales razones no se pierde ni con la usurpación la incapacidad o el derrocamiento de ese de ese monarca también roland roland musnier expone que dios impone a los súbditos obediencia al rey sean cuales fueran las circunstancias entonces la resistencia al rey es un pecado que puede acarrear la condenación entre los principales teóricos que paulatinamente van imponiendo dicha modalidad con la variable del fenómeno de la desecularización del poder tenemos a jambodín tomás hoffs jacobo primero y jacques benin bosuet y vamos a empezar a ver entonces a estos autores quien era jambodín pues era un jurista economista y pensador francés en su obra los seis libros de la república no sólo muestra su adhesión a una concepción política absolutista sino que la sustenta sobre la base del concepto soberanía bodín sostiene que el ejercicio del poder monárquico encuentra únicamente restricciones en el derecho divino y las leyes imperi la ley sálica al respecto de las propiedades de los súbditos y en la obligación de observancia del pacto subservanda o sea en el acatamiento de los contratos para bodín la soberanía consiste entonces en el poder absoluto de hacer la ley sin el consentimiento de los súbditos y es un imperativo categórico de la existencia de la comunidad estatal por tanto entonces es indivisible es absoluta es perpetua es imprescriptible y es inalienable esto dice Jean Boudin y que nos dice por su parte Thomas Hobbes Hobbes un filósofo inglés que defiende la idea según la cual el hombre es el lobo del hombre homo lumini lupus en razón de sus naturales impulsos egoístas de ahí entonces la necesidad de concretar un contrato social de todos con todos en favor de una instancia de poder último dotada de atribuciones omnímonas ¿verdad? éstas a fin de salvaguardar la conservación de la paz y los intereses de los individuos para Hobbes el surgimiento del estado es una creación convencional o sea no es un fenómeno natural por lo cual el hombre decía renuncia a su libertad absoluta delegándola en el estado rey a cambio de una coexistencia pacífica entonces este pacto contrato social implica renunciar a la libertad natural y conlleva al sometimiento colectivo ¿verdad? ante el poder estatal frente a este poder pues los hombres no conservan ningún derecho ¿y qué dice Jacobo I? ¿qué se me hizo? bueno creo que me pasó Jacobo I pero este Jacobo I era el rey de Inglaterra por su condición de vasta agudad de María Estuardo en su escrito denominado la ley de Trump para las monarquías libres plantea que el rey es como la cabeza respecto al cuerpo sin él no puede existir la sociedad decía ya que el pueblo es una mera multitud acéfala incapaz de crear derecho ¿verdad? el mismo que deriva de una prerrogativa también regia instituida por Dios entonces la única opción de esa multitud acéfala que no tiene guía llamada pueblo es someterse al rey o incurrir en una anarquía absoluta ¿verdad? los derechos consagrados por Dios se transmiten a los herederos del rey esta calidad y el derecho concedido pues no pueden explicarse ni tampoco debatirse solo pueden aceptarse como un mandato divino entonces así para Jacobo primero decía es impío y sacrílico atreverse a juzgar los actos de Dios de igual modo es temerario e inconveniente para un súbdito resistir las medidas adoptadas por el rey este rey Jacobo primero admite entonces la existencia de responsabilidad ya ya regia por los actos gubernamentales pero únicamente ante quien ante Dios por su parte Jacques Benigne Bosuet clérigo un clérigo católico también orador y escritor francés este aparece como el principal exponente del absolutismo teocrático para tal efecto se vale de la interpretación de los textos bíblicos también entonces Bosuet afirma que Dios es el genuino rey de la creación habiendo ejercido inicialmente el poder directamente sobre los hombres señala que las posteriores autoridades humanas son consecuencia de la voluntad sacra y sigue diciendo que Dios estableció a los jefes de los pueblos como ministro de él y pues que ellos entonces reinan bajo su patronazgo ¿no? también considera Bosuet que a los gobernantes les pertenece por designio divino el poder legítimo y la fuerza coactiva la responsabilidad de ellos es únicamente moral y no se encuentran entonces sujetos a ningún tipo de penalidad terrenal por sus actos ¿no? este modelo absolutista tuvo plena acogida en España y en Francia asimismo pues también regió en Inglaterra en Inglaterra durante los reinados de Enrique VIII Isabel I y los Estuardo ¿no? Jacobo I Carlos I Carlos II y Jacobo II entonces entre las primeras características de esta modalidad de gobierno adelante ¿quién me desea hablar? no sé porque tenemos examen extemporáneo ah bueno muy bien mucha suerte bien seguimos entonces hay características principales de esta modalidad decíamos ¿verdad? que se encuentran en cuatro características siempre dentro de las clases de gobierno absolutista y dentro de la clasificación de la representación ¿verdad? entonces tenemos el ejercicio del poder político sin parámetros legales una característica la otra no perdón entonces el gobernante dentro de este ejercicio el primero se encuentra por encima de la ley encierra en sí más allá de las personas y para sí mismo la fuente de toda legislación es lex rex o sea ley viviente la otra característica que es la vigencia de los conceptos de transpersonalismo y continuidad ¿sí? la otra característica es la legitimidad política sustentada en el derecho divino la tradición y la representación en este contexto la unidad del cuerpo político descansa entonces es la personalidad del rey dice vamos a ver ¿qué me dice? nos va a hacer el favor de compartir las diapositivas claro que sí al final de las clases le vamos a la clase de hoy licenciado buenas noches buenas noches disculpe sería tan amable mejor de compartir este libro porque es textual lo que está leyendo es un resumen no señor ya tengo el libro aquí y lo mismo yo le pedí a favor tal vez es mejor ayuda que nos lo comparta a todos los compañeros y poder leer directamente del libro muy bien gracias toma buenas noches licenciado yo conozco que no es textual del libro hay partes del libro pero también hay de otros documentos entonces este igual no considero prudente que nos comparta el libro porque se supone que no se debe sí porque yo estoy consultando otro libro y lo que usted está presentando ahí es un resumen de varios autores entonces para mí lo ideal sería la diapositiva gracias está bien no hay problema lo que los compañeros digan ahí no hay problema gracias una diapositiva suficiente que nos comprendan ahí por favor sí gracias por su tenemos ahí la otra característica que es el auspicio del mercantilismo que la producción nacional es objeto de la protección del estado quien promueve su máximo desarrollo entonces de acuerdo con ello existe un auspicio significativo de comercio de exportación todos estos son principios de esta modalidad también tenemos tres conceptos constitucionales que son la personificación del poder los derechos estamentales y el ministeriado también al respecto pues la la personificación del poder es entendida como aquella manifestación que asegura la soberanía encerrándola en una persona o sea el rey o el titular era homólogo ¿no? por su parte los derechos estamentales son entendidos como aquellas facultades y atribuciones que se conceden a las personas según su ubicación en una determinada escala social por su parte el ministeriado es entendido como un sector o repartición pública encargado a un colaborador del rey a efectos de promover pues una mejor administración de los asuntos del estado entonces en la actualidad con algunos de los rasgos reseñados operan como monarquías constitucionales el Vaticano en Europa Oman en Asia Brunei Arabia Saudita y Suazilandia también en África vamos ahora entonces a conocer lo que es el gobierno liberal esta modalidad de sistema de gobierno de sistema político de clase de gobierno perdón es el resultado estructural e institucional de las ideas de la ilustración y las revoluciones angloamericanas y francesas de los siglos 17 y 18 en ese sentido se enlaza con el just naturalismo revolucionario de Locke Montesquieu Jefferson y otros con el puritanismo de la revolución inglesa que consigue la consolidación política del parlamento con la independencia norteamericana y también con la revolución francesa entonces como afirma el historiador francés Jean Tuchard el liberalismo triunfa en Europa occidental se propaga en Alemania y en Italia donde el movimiento liberal está ligado estrechamente al movimiento nacional gana la Europa oriental la lucha de los eslabófilos y occidentales penetra bajo su forma europea en los países del extremo oriente que se abren al comercio occidental las repúblicas latinoamericanas se otorgan constituciones liberales inspiradas en la constitución de Estados Unidos entonces Tuchard sostiene que la expresión intelectual de la clase burguesa se convierte en un arma decisiva en la lucha contra la nobleza laical y clerical esto contra el absolutismo y también el paternalismo de la iglesia el movimiento liberal plantea entonces que a contracorriente del principio de la tradición aparece de la razón frente al legitimismo y los privilegios estamentales surge el yus naturalismo este racionalista el cual concede determinados derechos naturales a toda persona como tal de este último se desprende el ideal democrático y la visión de la persona como fin en sí misma entonces a partir de este momento según el autor Wolfgang Abendrot y Kurt Lenk dice que la existencia de una institución pública y la aplicación de medidas gubernamentales se justificarán en función del principio de racionabilidad el objetivo de la organización estatal ya no será entonces la obtención de una gracia divina y la o la nombraría del soberano ¿no? el nombramiento del soberano sino el bienestar terrenal de los miembros del cuerpo político por él entonces la consecuencia última de esta concepción tendrá que ser el ejercicio del poder político por los propios ciudadanos la insurgente burguesía integrará armoniosamente una pluralidad de conceptos como cuáles como el contrato social y la soberanía popular esto es como explicación racional de la constitución del estado y fundamento legitimador de ese ejercicio del poder político el otro concepto que manejaba era la separación de poderes como instrumento de distribución y limitación del poder y el otro concepto es el de los derechos del hombre como reconocimiento de atributos naturales y anteriores a la existencia del estado entonces el gobierno liberal plantea una estructura personalista rectius individualista en donde el fenómeno de mando obediencia se constituye únicamente entre la autoridad y el pueblo nos plantea la constitucionalización esa de la relación entre el estado y el pueblo esto vía su configuración normativa e institucional para lo cual pues cristaliza la expedición de documentos solemnes articulados y sistematizados denominados constituciones entonces dicha expresión ya caracterizada por una concepción individualista expone ya una perspectiva ideológica en donde la persona es quien se constituye en la verdadera esencia y razón de ese cuerpo político entonces los valores individuales aparecen ya como superiores a los colectivos verdad esa visión política parte del supuesto que el individuo como fin en sí mismo es quien debe decidir su destino y forjar entonces los caminos de la historia pero también cabe advertir que la relación interindividual se apega a los principios de igualdad y homogeneidad ontológica consecuentemente entonces cada persona tiene igual derecho a la promoción de su existencia así como la obligación de respetar la similar pretensión de sus pares no de sus congéneres entonces podemos entender que sobre la base de tales principios cada sujeto gesta la construcción de su singular existencia individual esa responsabilidad del cuerpo político reside en su papel instrumental en pro de la afirmación de la libertad para tal efecto entonces reconoce la existencia de derechos anteriores y supremos a su voluntad político-jurídica presenta mecanismos de organización de control del poder y ofrece por supuesto su sumisión a un sistema de normas garante de la dignidad personal el gobierno liberal muestra como paradigma el denominado estado de derecho y la antinomía estado sociedad en este último concepto estado sociedad se promueve la separación ya tajante y clara entre vida pública y vida privada entonces Manuel García Pelayo autor que señala que la vida pública queda limitada al estado y a sus órganos en tanto que la vida privada se desarrolla al margen de la monopolización estatal pero en virtud de que el fin de coexistir dentro de una comunidad política radica entonces en la realización personal a través de la libre decisión la organización estatal se apoya entonces en la fórmula del autogobierno a efecto de armonizar por supuesto la libertad de todos los demás de ahí entonces que la democracia representativa y el pluralismo devengan en notas sustantivas de aquel ¿no? esa afirmación del gobierno liberal se encuentra ligada a la aparición del sentido de articulación entre estado y nación nos dice Raúl Ferrero que a partir de la revolución francesa la población o conjunto de personas será precisada como nación y tomará el carácter de una persona la figura de un ser que asume a la sociedad la aparición de ese cuerpo político arraigado a la nación permitirá entonces observar al liberalismo como expresión gubernativa paradigmática todo esto a lo largo del siglo XIX y buena parte del siglo XX por su parte Giuseppe Evergottini señala que dicho modelo se distingue por reconocer carácter prioritario al papel que juegan los individuos en la sociedad y por el reconocimiento de una amplia esfera de derechos y garantías que aseguran su pleno uso todo esto bajo el primer aspecto que sobresalen los temas de igualdad libertad y de participación esta participación directa e indirecta del individuo ya en el poder estatal bajo el segundo aspecto emergen las múltiples soluciones organizativas encaminadas a limitar el poder repartiéndolo entre varios centros de imputación tanto a nivel central como periférico de suerte que entonces permite el mejor ejercicio de las funciones públicas por medio de los órganos más idóneos y además se da el control recíproco interpoderes entre los órganos de dirección entonces entre los principales teóricos que formaron o que forjaron esta modalidad de gobierno se encuentran loc montesquieu constant y troqueville y quiénes son estos estos autores john loc era un médico y filósofo inglés principal representante de la corriente empirista ya en su libro consideraciones sobre el gobierno civil loc plantea la necesidad de establecer la separación de los poderes públicos a efectos de garantizar la libertad económica la libertad política y la seguridad jurídica todo esto con la insistencia en la importancia del derecho de propiedad privada como derecho natural fundado en el trabajo ya que éste lo convierte en la prolongación de la personalidad humana imprimiéndole entonces su huella y auténtico valor por su parte carlos de secuendat o también conocido como el varón de la breve y el varón de montesquieu fue un escritor y político francés también muy muy importante representante del pensamiento de la ilustración montesquieu recoge la teoría de la separación de los poderes públicos en salvaguarda de la libertad pero racionándola con el argumento de que sólo el poder frena el poder pero entonces para la marcha eficaz de la cosa pública las autoridades están en la obligación imperiosa de operar concertadamente más aún establece que el orden jurídico expresa la naturaleza de las cosas por su parte benjamin constant es un literato y político francés que se encargó de subrayar la importancia de los derechos fundamentales esto de naturaleza política y civil es una cuestión heredada del naturalismo que hablamos de la gestión gubernamental en ese sentido pues los observa como como esa ese cemento para el pacífico goce de la independencia personal entonces consta traza la arquitectura jurídico racional del estado liberal basada en la primacía de la constitución en el régimen representativo y en la separación de poderes también y que nos dice alexis de toque un político historiador y ministro de relaciones exteriores francés él nos plantea en su libro democracia en américa la tesis de la igualdad de condiciones entre los seres humanos con ello entonces intenta conjugar armoniosamente los conceptos de democracia libertad e igualdad ya entre los textos y escritos de carácter jurídico normativo que consolidaron la propuesta liberal pueden citarse los cuatro siguientes tenemos la declaración de derechos por ahí por 1869 en Inglaterra la constitución de los estados unidos en 1787 la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en 1789 y la primera constitución de Francia en 1791 también entre las primeras características del gobierno liberal tenemos los cuatro siguientes tenemos la articulación estricta entre el estado y la nación y la separación de los conceptos estado y sociedad otra característica es la institucionalización de la distinción de órganos y distribución de funciones tenemos también la característica de reivindicación de los derechos fundamentales de las personas ya sea en su ámbito civil y político la libertad personal es la égida sobre la que descansa la finalidad gubernamental lo principal tenemos la oposición que es otra característica la oposición radical a cualquier tipo de intervencionismo en materia económica y social tenemos por último la expresión de representatividad con democracia parlamentaria entonces en esta modalidad el gobierno asume un rol pasivo en la esfera de producción del trabajo con ello entonces se juridiza la famosa acotación del autor leyendre este citado por Pedro Planas en su libro el estado moderno dice la es es pasar dejar hacer dejar pasar en otras palabras permitir y tolerar toda iniciativa personal los principios de esta modalidad son los siete conceptos constitucionales que vamos a ver que son la constitución la democracia la separación de poderes la igualdad ante la ley y el estado de derecho entonces a manera rápida de entender la constitución pues es el documento jurídico que nos regula la estructura la organización el funcionamiento y límites del cuerpo político y establece los derechos deberes y garantías ciudadanas por su parte entonces el poder constituyente faculta extraordinaria mente por la cual una colectividad política concurre a crear un primer o nuevo ordenamiento constitucional que dice la supremacía de la constitución pues es un principio que establece que el ordenamiento jurídico tiene su fundamento y legitimidad en el respeto y coherencia de las normas básicas y poderes de la constitución por su parte de la democracia nos dice que este es un principio de sistema de gobierno basado en la libertad e igualdad de los ciudadanos ante la ley y que auspicia la participación de estos en las decisiones gubernamentales ¿no? el otro principio que es la separación ¿dónde está? bueno la separación de las funciones se me fue por ahí este principio establece la determinación específica de las funciones que cumplen los poderes políticos o sea la diferencia entre legislativo ejecutivo y judicial estas funciones son encargadas a funcionarios o autoridades que se controlan entre sí y tenemos el otro principio que es la igualdad ante la ley este principio establece que la equiparidad formal de todos los individuos y por consiguiente la cancelación de los privilegios legalistas asignados son por razón del estatus social por su parte ya por último tenemos el estado de derecho principio que establece entonces la sujeción del estado al derecho por el creado o reconocido dicho concepto por construcción jurídica reúne a varios ya de los anteriormente expuestos todos los principios ya vistos bueno aquí termina esta clase no sé si hay alguna duda no licenciado gracias 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 Gracias.